¿Cuándo podemos preguntar? Esperate Marisol, no te vayas Vení solo una pregunta Mari, no seas así, vení que te estamos hablando Pero es que aquí se me mira en oscuras, pasen para afuera, pasen para afuera Ay, me llamo Mira, la Mari, fíjate que ella es bien como joyrita para cámaras Pero esta es la Mari Una vez agarra el vacilo Pregúntale para Rosa Ay, ocupada ¿Qué pensás vos de tener una nueva segunda? Por parte de la edad ¿De quién sos mía? Cuéltelo No, mira ¿Sos celosa con tus hermanos? Ajá, no No, fíjate que yo no me meto No me meto porque yo no le puedo andar elegiendo pareja a ellos Y eso está muy bien Por eso, pero ¿qué pensás? No te gusta No te gusta ¿Te agrada la idea de que otra integranza llegue a la familia? Ajá, ¿te agrada la idea de que ya tu hermano pues tenga su pareja? Ya sé Que esté feliz Esa decisión de ella también ¿Pero te pone feliz? Sí o no O de si vos ¿O te da igual la felicidad de él? No, no No es que me dé igual la felicidad de él Allí él va a elegir O sea Por eso, pero ¿te pones feliz o no te pones feliz? Sí, él es feliz porque bueno Feliz todos pero Allí es decisión de él ¿Y en algún momento vos has llegado como a sentir celos? ¡Bien! De alguno de tus hermanos no exactamente de Chargon porque prácticamente solo ella es la mujer del hermano No, la mujer de toda la familia La única niña pues No se supo expresar No se supo expresar No se supo expresar La única mujer pues ¿Qué pasa? Que si ha sentido celos cuando tu hermano ya tiene su novia Y vos decís ¡Ay no! Y tiene novio O ¡Ay no! Y esa es la novia Nunca Y no te digo que es decisión personal si yo fuera celosa en ese sentido Para como que yo le quisiera elegir Que decir Ah no que ella si me gusta porque tiene estas cualidades Esta no me gusta pero no es decisión de ella Pero vos como cuñada como te consideras Que intentas interactuar con ella o simplemente Ah si me habla le hablo si no es la de No, mira yo con mis cuñadas Nos llevamos y los queremos Como si fuéramos hermanas no como cuñadas Pero quizás O sea nunca he sido esa cuñada Mala honda O esa cuñada la cual no No hace amistad No se ilusionen por favor ¿Por qué vas a llevarlo pues? No o sea Que indirecta No se ilusionen por favor No se mueven por favor No fíjate que en ese aspecto Yo no soy una persona celosa Porque ella esta grande Y él va a saber elegir la persona con la cual quiera Compartir su vida Aparece que en ese aspecto Es que ella es mayor de ella Pero Chargo esta nervioso Porque así le desea No fíjate que ni él no se mete en la vida privada Ni yo ni yo Fíjate que yo siento que yo si hubiera tenido un hermano No Mi churro Ha sido como Gracias a Dios hasta el momento He hecho buen trabajo Y he tenido bastante experiencia No bastante No No Pero eso fue algo de antes Niñez Pero si este Yo gracias a Dios He llevado bien con todas las personas Y me han tomado aprecio Y me han demostrado que no es solo por el hecho de que Ah Porque esta entre la familia Y es que igual llegaron a conocerte No te empezaron a juzgar sin antes conocerte Y esta me cae mal, esta no me quiero por vos ni nada Vaya ya, tu amigo ya estaba No Pero entonces La ventaja es que la madre No esta tan lejos Te puedes convivir mas Esta un poco fe Lo es libre Ay Mari con estas palabras Da a entender muchas cosas De lo que dijo Que no Pues puro ser Osea que la madre Hice de las hermanas A Wilber si Y Wilber si te celas vos Yo lo sé perfectamente Si porque vos una vez pusiste una foto Un estado de que andabas comiendo con Wilber Y le pusiste dicho celoso Ah Ella no mira mi estado no esta pendiente En el justo ahora lo mira Ay si vos Pura casualidad que me parece Cada dos segundos esta poniendo Ay no muchas amigas Nada me es pergonzoso que hubo un justo ahora Si vayas Ya te voy a silenciar no te preocupes No te metes ahí Yo que a veces 23 horas A mi ni me importa lo que pongas Ah no van las en directo que te tiro Si 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 Y yo cuando pongo estado en la misma hora me los mira toda la gente Y no porque estén Y no porque estén al pendiente No como obviamente si los pones públicos Pues bajen Pues si Parece que son los estados para bebés Las bebés parece que son los estados A menos que pongas para nadie nadie te lo va a ver Pero lo tenés ahí pues Y si no quieren que nadie se lo vea No pongan el estado Y si no quieren ver Aprendan a la Abby Aprendan a la Abby O si no acúitan los estados Aprendan a la Gaby No te bloquean La Gaby me dio La Gaby me dio cólera mira Yo si le bloquea eso pero no tiene mi estado Si La Melissa La Meli es una Va mira La Carlita también nos oculta Ajá Nos oculta Nos oculta Porque la Carlita ni agregada me tiene a mi Ajá Y yo dije Le dije un día Que por que no me agregaba Le dije Porque ya en mis estados si los mira pero a mi no me parece lo de ahí Le dije yo cuantas veces te he dicho algo por algo que vos pongas Pero en los estados no Le digo yo cuantas veces yo le he dicho algo por las cosas que pongan Si a mi me da igual la vida de los demás Es como esta bicha soplada ve Yo qué Cuantas veces yo le he dicho algo por algo que ponga Y a mi me oculta de los estados Tres patadas Me oculta de los estados la India Mirate digo algo A mi lo que me tienen bloqueada aquí es zorra Ajá Zorra mero ni agregada Ajá Solo lo que el considera Ni a mi no me tiene agregada el inútil Nadie solo tiene agregada a la pati Porque me conviene La pati porque es su Amiga Colega Ajá Colega ajá Creo que voló a la pati y a los bichos A la pati no Ay no vos como que era una bebé Usted ya no bloquea Bueno que es importante Yo lo sé Yo lo sé Entonces sin importancia Ya se tengo bloqueado en el curso ¿A dos? Con razón no me sale feliz Diga Diga Yo tengo silenciado a nadie A David y a la patina ¿Cuál patina? La patina La patina La patina La patina La patina No tengo bloqueada Está mejor patina Las abocadas No fíjate que yo digamos Es como que Por eso a veces no pongo Yo no pongo nada Porque digo ¿Para qué voy a poner? Y no quiero que a mí Están viendo lo que ando así Mira que negro Yo sí Yo una foto Le tomo un chucho Ahorita yo la pongo de estado Y yo todo pongo de estado Es que la diciembre es libre Las tareas son para eso Si se quieren Para poner lo que quieran Pues no pueden nunca Yo los estados No te voy a las tres horas Miren Es como igual Directa Y reviso Si la persona para la indirecta Ya lo vio Lo vamos a adivinar Igual este Cuando Cuando Hay personas que Dicen que no presumen a sus parejas Hay personas que no Dicen que no presumen a sus parejas Y todo Pero ahí es cuestión de cada quien Porque por lo menos yo A mí sí me gusta poner fotos Y estados Muchos estados De mi pareja Y si me dicen Ay no lo presumas Porque se va a acabar Pues si se acabó Se acabó Y si viene otro también lo presume Y así Pero miren Yo pienso de eso No Que digan Que presume a su pareja Y si no lo quieres ver Mira Mira Que lo pongan En como silenciar estado Si no se le resulta Mira Diferente es que lo presumas En la manera de que Vos vas a poner una foto Le dediques Algún párrafo Un texto o algo Prespo Diferente es presumir a tu pareja Decir que es un santo Decir que no va a hacer esto Esto y eso Porque te puede ayudar a la madre Entonces Hay dos formas de presumir En el sentido Sería en las redes sociales Pero de tal Mi amor Qué lindos son O sea A presumir Porque sí Porque a mí Al menos yo A mi pareja Me encanta Porque me gusta muchísimo Y obviamente lo voy a presumir Y así Pues sí Está con él Porque le gusta Y obviamente lo voy a presumir Y mucho Pero como saben que si no hay Niño en manos O soltero No hay 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 Y usted Roxana Usted va a hablar y Darwin va a hacerle sí Usted va a hablar y Darwin va a hacerle sí Ahí atrás Hoy nos toca que si vamos a pasar por un lugar bajito hay que echarse más todavía Yo aquel día ya dejaba los cachos Gaby y yo como entraba en el cuarto, ¿me acuerdas? Cuando le decían, ay los cachos, los cachos Que me pasaba de la vida, ay los cachos, los cachos Yo conozco una voz Se le miran los cuernos de aquí a Santa Marta Y no se da cuenta de las cuernos que le ponen Que fiebre En el otro video damos así el nombre Vaya, vaya estaban, entonces en el otro video van a hacer el nombre No, no es No van a correr Vaya pues entonces nosotros volvemos